Otro árbol de la familia de los azaroyos, de los herbales, como el azaroyo, es este. Aquí vemos aunque tiene frutos. Esto se llama Azulfeifol o Gijolero, de un sabor como las manzanas, no es ni a la azaroya, parecida a las manzanas, agridulce, riquismo. Recomendable. El único, el inconveniente que tiene el Azulfeifol es las espinas que aquí vemos. Aquí desgarran a los ratones que cogen, porque esto es una rata de rata. El detalle de los pinchos, aquí para podar, fíjate que no he hecho nada, ya me he clavado una pincha. Peligrosísima. A la hora de podar unos guantes, pero de soldador, así de gordo. Los pinchos son peligrosísimos. Ese es el problema que tiene este árbol, que hay que, te metes cada pinchazo, fíjate que es fruta, miras. Pero los frutos son riquismos. ¿Os gustáis? Bueno, aquí vemos, en un huerto, y más ecológico como este, pues no puede faltar el laurel. El laurel, hay escritos desde la época de los romanos ya, con coronas de laurel como campeones. Bueno, hay muchos escritos, pero lo que está claro que en la ecología, aquí vienen los pájaros a expurgarse. Aquí a los piojos no les agrada este olor. Y en gastronomía, pues ya lo conocemos, que se usa para cocinar muchísimos platos, ¿no? Españoles, pues lentejas, tal, siempre se echan unas hojas de laurel. Le cuesta mucho agarrarse, pero cuando se agarra, después rebrotes por todos lados. Y esto hay que sujetarlo, ahora ya se me está yendo de madre, porque esto es el demonio de ojos colorados. Porque empieza a crecer esto, y después se hace enorme. El laurel, los rebotes, pasa con el cortacente, volará. Y desde aquí, puedes sacar un poco la panorámica de cómo se ven los nogales. Y al fondo, la verdura. Bueno, aquí vemos este choco, como le llama Henry, pero es una frondosa, un hogar. Y la parte de nueces, pues, de la parte de estos nueces, es que ahora, dentro de 200 años, la madera. Entonces, la opción al que se creó, decía, porque estos mini futios son antirrentables, los que no tenemos herramientas pesadas agrícolas, es tener esto, más que nada por ecología y medio ambiente, producir oxígeno al ambiente, porque otra cosa que es antirrentable y más para mí. Porque esto no le va a sacar nunca producción. De aquí a 200 años, ya no lo reconozco. Vemos como el terreno, como está, dentro poco habrá que pasar el cortacésped. Con no laboreo, la hierba crece, se corta, vuelve al terreno y forma una capa, pues, de materia orgánica, como es en la selva del Amazonas. Y entonces ese es el abono de las logueras. Con el tiempo, cuando crezcan más, ahora son jovenzanas, pues, podrán, podemos coger alguna nuececilla. Y después, lo bonito que esto será, un bosque, eh, con todo pajaricos, que vendrán aquí a cantar. Porque eso, hay gente que le gustan mucho las flores. A mí me gustan los pájaros porque ver aquí venir a los ruiseñores, a los carboneros, a los petirrojos, a los chochines, que es venir aquí y ver cómo el día de mañana harán los niditos. Esto es, no sé, para con dinero ver el medio ambiente. Bueno, aquí vamos, cómo vamos poniendo árboles con los panos. Aquí tengo un arbolito que no se verá apenas, porque está medio tapado, aquí lo vemos. Aún se ve, verá, aquí está en rilo, verá. Voy a quitarle la hierba de alrededor, que le cuesta mucho crecer. Esto es un alcornoque, en un pueblo de Aragón, no acuerdo cuál era. Pues tenían en la plaza un alcornocal, y estaba lleno de bellotas, y cogía alguna, y mira, y aquí está. Y sácalo alcornoque, que para aquí no se ven. Es parecido a la familia de las encinas. Y esto, en Extremadura, los he visto cuando he estado este verano por Extremadura, pues se sacan los corchos. En una bodega serían los corchos para las botellas. Es simplemente testimonial porque es bonito cuando crezca. Está costando, pero cuando rompa echar raíz y tal, ya tira para arriba. Aquí vemos un kaki. Es un fruto tropical. Un kaki aguanta y ya produce. Este es de un año kaki. Un pino pionero, un pino pionero. Después son ricos los pioneros. Mira. Bueno, aquí vemos. Tengo dos clases de kaki. No sé cómo se llama esta. Esta es la nueva y este lo puso mi padre. Este es nuevo. Están cogidos ya. Es más fina la piel. Este es el antiguo. Este lo puso mi padre. Aquí, una de levante española. Cuando aquí están, un levante. Pues veo que están sustituyendo los naranjos, mandarinos. por este fruto. ¿Por qué? No lo sé. No sé si les es más rentable. O por cambiar. Vivo. Y veo ahora muchas fincas por andar por el levante español de kakis. En vez de naranjos. En vez de naranjos. Un poco raro, pero en fin. Algo. Algo. Y no piñonero. Tiene mal pioneros. Tiene mal pioneros. Ahora en tres o cuatro años se pondrá. Las nogueras. Alberjal. Era dentro del fondo. Y allá tenemos la verdura. Ven. Ahora vamos a sacar un poco, porque todo huerto hay que tener verdura. Ven. Aquí tenemos las alas. que sin sembrarla, simplemente, el año anterior, se labra un poquito y se mueve así. El haba, ya sabemos que es la planta súper lústica, que aporta nitrógeno a la tierra. No falta abono. La mejor planta que hay y la que más produce sin gasto ninguno. O sea, un huerto sin haba no existe. Digamos que es el alimento de los pobres porque es la planta más rústica y de mayor producción. Aparte que, bien condimentada, tiene mucho más gusto que la judía verde. Que a la judía verde, si no le echas buena tierra, no usaba nada. O sea, es agua. Donde esté el haba, tiene un sabor bastante, bastante mucho mejor que la judía verde. Bueno, ahora es cuando peor se puede ver un hortal, porque no hay. Porque estamos ya demasiado ahí para el tiempo que es, porque no hay agua. Entonces ahí ya están las coles. Aquí les llamamos berzas. Las piñas. O coliflor, aquí se le llama piña. La coliflor, ahí se ve alguna celga. A un puerro. Y ahí tengo tapas las chicorias. Ya se quedaron. Me dan, hasta ahora, porque de aquí a poco vendrán heladas y ya se queda todo lo que es la verdura fulminada. Las habas y hielas se pulminarán, pero en enero, en febrero, en marzo, vuelven a salir en marzo con la primavera y a acoger habas sin conocimiento. Mira, por ahí vemos que nacen las telgas. Y aquí tenemos, pues, las novedades. Y como digo, pues, el no laboreo, pues, cortarlo con el cortasespés constantemente. Y esto es... Esto es Villafrauta. Volviendo a la ecología. Como antes más. Recordad, las manzanas con gusano. El gusano proteínas para dentro. El que come manzanas y gusano, peligro. Peligro. Y recordad que el vino, eh, donde esté en una modena, va a ser agarro. Como esta, que hay muchas en España. En España, aquí, en este pueblo poquisma. Eh, pues, come manzanas sin azufre. Eh, evitar los toneles, que es peligroso, que hay que azufrarlos. Eso de los toneles, antes no existía. Y la gente piensa que el tonel es símbolo de ecología. Nunca más lejos. El tonel nació hace 500 años. Porque no sabía cómo llevar el vino a América. Y, y hasta hace 500 años no existían los toneles. Ahora se ha demostrado que es nada de nada. El tonel, nada de nada. En el mejor de los casos, solo aporta un poquito de sabor. Que con echar virutas, eso, ya se lo agrega. La oxigenación, se puede hacer de mil formas. O sea, eso de tonel, descartado total. Y antirrentable, de todas formas. Para las grandes bodegas, incluso. Bueno, y os he enseñado un poco una de las tantas huertas, y cada vez más, de España, que estamos apostando por la vuelta al antes más. Sin fitosanitarios, ecológicamente y respetando de todo posible el medio ambiente. Es el oficio más bonito, junto con la ganadería, que es el ancestral con la agricultura. Es la madre de dos oficios. El primero y el más importante de dos oficios que existe, que, erróneamente, se está abandonando. Aunque ahora, con la crisis industrial y tal, se está volviendo a recuperar estos valores de la agricultura. Porque no habría nadie, ningún cohete en el espacio, ningún ingeniero que eso, si no tuvieran una celga para comerse la por la noche. O sea, el principal oficio de la humanidad es la agricultura. Sin alimentos, no hay médicos, no hay ingenieros, no hay políticos, no hay curas bendiciendo, no hay nada de nada. O sea, es la reina de los oficios, es la agricultura. Y si es ecológica, mucho más. Recomiendo que la gente vuelva a retomar este oficio, que un poco se ha abandonado por los jóvenes, con la época de volver a la industrialización, a ganar dinero rápido y tal. Y se han perdido un poco estos valores del campo. Si bien es verdad, hay que decirlo, en tamaños así pequeños como estos, hay que tener un aporte económico, porque esto es antirrentable. Pero, atacándole más de lleno, con invernaderos y tal, se podría, mejor, incluso, llegar a casi, prácticamente, por lo menos, primer plato, segundo, vivir de esto. Pero, hay que trabajar mucho la tierra, y tampoco es jauja, hay que decirlo. Pero, muy bonito, el campo, esto no se paga con dinero, también hay días pestosos como este, que está moviendo aquí el cierzo, que pega aquí en Aragón. Que el cierzo esté, esto es una, esto es un pecado estar aquí hoy en día con el cierzo. Pero, el sol es bonito, y aguantaremos aquí, vamos a terminar de recoger la puta, y esto ha sido todo para que la gente conozca de cómo es el oficio también perdido, de perdido, porque ya no se existe, con los aguardientes que hay, industrializados, que se llevan las subvenciones de la Unión Europea, que está, esto es más de lo mismo de todos. Siempre el pe grande se come al chico, entonces es un oficio que va a desaparecer rápidamente. Por no decir, ya quedan cuatro en Galicia, en Portugal, entonces ya otra cosa que desaparece ya, la obtención de aguardiente. Porque antes los monjes sí que tenían tiempo, y se dedicaban a eso, porque en los monasterios les gustaba el vino y el orujo. Bueno, espero que os haya gustado, y manos a la obra, y a ponerse con la terruña, a ver cómo la domináis, cómo la atacáis al sistema. Saludos desde Pateando España. Saludos desde Pateando España. Saludos desde Pateando España.